¿Por qué no pude comprenderte? ¿Por qué no supe valorar todo tu amor? ¿Por qué te hice tanto daño? ¿Por qué presiento que ya todo terminó? ¿Por qué no estuve en el momento? ¿Por qué no fui yo tu consuelo? ¿Por qué de nuevo cometí el error? ¿Por qué hasta ahora me di cuenta que te quiero? ¿Por qué el reloj va tan deprisa y voy muriendo? ¿Por qué no dije lo que siento? ¿Por qué te vas sin darme un beso? ¿Por qué hasta ahora me di cuenta que te amo? ¿Por cobardía, por su débil? ¿Por qué diablos? ¿Por qué llegó mi mala suerte? ¿Por qué no pude leer?